David Liddington, número dos de la primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado este lunes que el gobierno ha alcanzado un acuerdo legalmente vinculante con la Unión Europea que evitaría que Reino Unido se pueda ver obligado a permanecer en la unión aduanera. Liddington ha destacado que el gobierno ha conseguido cambios legalmente vinculantes que fortalecen y mejoran el acuerdo de retirada y la declaración política. Durante las negociaciones de los últimos meses, Bruselas ha ofrecido a la parte británica garantías de que la red de seguridad diseñada para evitar la vuelta a una frontera física en el Wuster de activarse se aplicaría solo temporalmente y la Unión Europea se mantiene dispuesta a negociar durante el periodo de transición alternativas mejores para la relación futura. La salvaguarda irlandesa es un mecanismo fronterizo ideado para evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte, territorio administrado por Reino Unido y la República de Irlanda tras el Brexit.